Hola a todos chicos, soy Dejai360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en otro vídeo más, aquí en el canal, y bueno pues hoy estamos de nuevo comentando las nuevas informaciones que nos han venido de, bueno pues el nuevo Total War, lo que sería el Total War Saga que va a salir, que es el que está orientado en, bueno pues lo que sería Britania, en, bueno de hecho su nombre es Thrones of Britania, y de hecho está orientado pues por supuesto en la conquista vikinga de lo que sería la isla de Britania. La verdad es que bueno en este vídeo básicamente que lo he puesto simplemente como introducción, digamos los desarrolladores nos dan información acerca de cómo está yendo el juego, cómo lo quieren orientar y por supuesto digamos los progresos. A día de hoy, vale, este vídeo salió hace unos días, yo la verdad es que no lo he podido traer antes y os pido disculpas porque he estado de viaje y no he tenido demasiado tiempo, pero sí que es verdad que nos da una información bastante interesante, ya digo que en este vídeo es bastante introductorio, pero posteriormente se lanzó otro que vamos a ver y que lo vais a tener un poco más tarde en lo que sería este vídeo, en el cual se nos da, digamos se nos muestra ya incluso batallas de lo que sería el juego. La verdad, una cosa después de ver los vídeos y un poco a tono de lo que estamos viendo actualmente, me ha gustado bastante el hecho de que, por ejemplo, habéis visto antes a los muñequitos, pues eso se va a ver plasmado, por ejemplo estos, se van a ver plasmados en lo que serían las imágenes y lo que sería prácticamente, pues eso, todas las figuras del juego. La verdad que me ha parecido bastante mejor las skins que en otros juegos, por ejemplo me parecen mejor que las de la Tila, también me parece que está muy guay porque tiene un carácter que creo que le va a diferenciar de la Tila, pero a su vez va a coger lo mejor de él, después de haber visto todo esto. Y bueno, la verdad que está bastante chulo, hemos visto también el mapa de la campaña, un mapa inmenso, por cierto, un mapa que, bueno, pues en este aspecto nos muestra una realidad política en Inglaterra, una realidad política en la cual hay una desunión, hay un gran cantidad de condados, bueno, pues de diverso tamaño, muy pequeños, prácticamente todos ellos. Y por supuesto, una serie de luchas del poder en torno a lo que sería, pues eso, una monarquía que se está formando o una serie de poderes que se están formando y que personalmente, pues van a ser bastante importantes en este tiempo. En este, en lo que sería este tráiler, vale, bueno, pues nos muestran informaciones acerca de lo que sería, bueno, pues el propio juego. Aquí vamos a ver el mapa de batalla, el mapa de campaña, que personalmente me parece una absoluta pasada. Y sobre todo lo que nos muestran son cosas nuevas, como está diciendo aquí, o sea, digamos que un nuevo sistema, digamos, de, pues eso, de control. Bueno, habéis visto un poco el mapa, lo veis ahí arriba a la derecha, bueno, lo vais a ver ahora mismo a la derecha, vale. Personalmente el mapa me parece una pasada, puesto que tenemos una, ya digo, una gran desunión desde el punto de vista político. Como podéis ver aquí, tenemos, bueno, pues prácticamente los poderes políticos, pues hay desde poderes que son súper pequeños, por ejemplo, en Irlanda. O en el sur de Inglaterra, que tendrán dos o tres poblados, hasta, bueno, pues zonas que, bueno, pues que controlan gran cantidad de asentamientos. Bueno, respecto a esto, la verdad es que el tema de, bueno, de la descripción, la verdad que está bastante bien. Por ejemplo, tenemos un comandante nivel 1, gobernador, que tiene, bueno, pues nos pone su edad. La verdad que lo que, un poco lo que hacen, mira, las tecnologías, lo que hacen es, digamos, cambiar un poquito esto para que quede bastante más acorde con lo que serían las imágenes que hemos visto en los trailers, ¿no? Que eran más en plan caricatura. Y bueno, aquí tenemos las agriculturas, o sea, lo que serían las tecnologías. Tenemos tanto las cívicas como militares. Han cambiado el sistema de ponerlo. Antes ya sabéis que era diferente. Y en este caso incluso me llama más la atención, pero porque es nuevo, no porque sea mejor o peor. Ahora que está bien, porque en el Rome, por ejemplo, teníamos algún problema de vez en cuando para ver qué tecnologías habíamos investigado. Y en este caso creo que se ve más claro. Al menos yo lo estoy viendo así ahora. Y bueno, tiene muchísimas tecnologías, o sea, la verdad que muchísimas. Es el fervor de guerra. Aquí lo que tenemos, bueno, también ya sabéis que los generales, y lo hemos visto antes, podían llevar incluso su propio séquito. Y teníamos... Bueno, teníamos, mira, el fervor de guerra, digamos, que marca un poco lo que sería la sed que tiene tu gente de pegarse de hostias, ¿no? Es básicamente dicho muy mal, pero sí que es verdad que sería el... Hostia, ¿veis? Cuando estás perdiendo una guerra y prácticamente solo te queda un asentamiento, pues el fervor de guerra baja. Depende de si estás ganando o estás perdiendo. Evidentemente eso es interesante. Eso me parece muy curioso. Todo eso además afecta a las regiones, su orden público y prácticamente todo. Órdenes de reclutamiento. Unidades abailables, a ver. Vale. Tienes estas. Vale. Tiene pinta de que el reclutamiento va a ser bastante más light. O sea, quiero decir, va a haber grandes ejertos, pero no los vamos a ver al principio del juego como los veíamos en el Rome. Las caricaturas también han cambiado lo de los edificios, cosa que por cierto me gusta, porque quedan muy serios los otros y en este me gusta más. O sea, personalmente lo que le quieren hacer al juego a mí me llama la atención. Y bueno, lo de las tropas, pues bueno, son... Personalmente parecen como tropas más bien milicia, ¿no? Las que, bueno, luego habrá tropas evidentemente bastante más potentes. Pero bueno, han cogido la base de la Tila, por supuesto, para hacer todo el tema central. Los ingresos, por ejemplo. Y la verdad es que es una putada, pero... Pero en realidad... A ver, sistema de provincias. Cuando creas las tropas te vienen a la mitad los regimientos y luego los tienes que ir abasteciendo. O sea, que no vale solo con crear uno, un ejército, sino que se tiene que reabastecer. A ver, en este caso, pues lo que tenemos es... Vale, bueno, los edificios. Que en realidad tampoco está mal. Los asentamientos. Vale, bueno, eso está bien. Me da la sensación también de que se va a pasar mucho este juego en las tropas que tengas disponibles. No sé por qué. Me da la sensación. A ver. Puedes ocuparlo y saquearlo. Vale. Bien, esto... El tema de las batallas me parece diferente. Un poquito. El mapa está súper bien tratado. O sea, se ve súper bonito. O sea, y personalmente, y como nosotros vamos a poder jugarlo a Ultra, pues va a ser muy bonito jugarlo. Los asentamientos también. Yo tengo ganas de ver una batalla en asentamiento. Porque las ciudades inglesas de esta época pueden ser desde pequeños asentamientos que podrían asemejarse bastante bien a la Tila, hasta pequeños asentamientos, o sea, hasta grandes asentamientos que puedan valer bastante la atención en cuanto a asedio. Bueno, y por último, vamos a ver el vídeo que subió Jackie Fish, ¿vale? En el cual, bueno, pues se habla un poco sobre... De hecho, este vídeo yo no lo había visto. Y se ven prácticamente algunas cosas de lo que serían las batallas, ¿no? Bueno, en este caso... A ver, vamos a ver un momento. Bueno, aquí está Autor resolviendo una batalla que me parece... Bueno, los movimientos prácticamente de la campaña aquí no es que se hayan esforzado mucho, principalmente porque me parece bastante... Me parece bastante sencillo. Vale. Bueno, aquí teníamos lo de las tropas. Y las unidades han cambiado, pero ahora que lo vemos, la verdad es que me parecen algunas cosas un poco más... O sea, me parece que se podrían mejorar, incluso algunos retratos que he visto, me ha parecido verde pasada, parecerían genéricos. En este aspecto, la verdad que no sé qué deciros, pero bueno, se ve muy bien el mapa, la verdad que yo lo veo... O sea, me gusta mucho. De hecho, yo diría que esto, el Age of Empires y el nuevo Total War histórico, creo que para mí son los juegos más esperados del año, porque Paradox no tiene nada que sacar. Así que en este aspecto, la verdad que me parecen una absoluta pasada. O sea, es que se ve súper bien el mapa. Y pues nada, chicos, yo la verdad es que espero que os haya gustado. Espero que le deis un buen like al vídeo y sobre todo, espero que, bueno, pues, nada, compartáis vuestras opiniones sobre el tema. Ahí vemos un asentamiento que además es que ya digo que tiene muy buena pinta. Y, bueno, muchísimas gracias a todos, tanto a Total War por sacar los vídeos, muchas gracias a Jackyfish, aunque es verdad que, bueno, este chico pues no creo que vea el vídeo. Evidentemente, porque no nos conocemos. Y muchísimas gracias a todos vosotros por ver el vídeo. Adiós.